Música Hola que tal muchachos yo soy Alejandro Yo soy Frank y nosotros somos Leyendo Z Y bueno hace mucho no grabamos muchachos pero Si así es Ahora En este momento En este momento que tenemos como un Un espacio libre del trabajo En mi caso Y el de extrañarme Este por fin podemos grabar de nuevo Es que soy zurdo Esto me pone muy triste Traemos un Cortar papel no podía dejar de extrañar A mis amigos Por ser zurdo Estoy bien pendejo Hace rato yo estaba escribiendo En el papel Que era lo que íbamos a grabar el día de hoy Y escribió la Z al revés Y escribió la Z al revés Y entonces su justificación fue Es que soy zurdo Yo Me conflictuaba A ver Si alguno de ustedes es zurdo Y nos está viendo en estos momentos Escríbanos acá abajo en los comentarios Si realmente tuvieron problemas de niños O si son niños Si tienen problemas actualmente O si son adultos Si tienen problemas actualmente Como él Para escribir No sé A la Z Igual y la G La F Se me ocurre Y escríbalo por favor O recortar Si Si Este Él decía que él no tenía Tijeras especiales para zurdos No Entonces nunca le salían mis monografías Digo también hay Hay tijeras como genéricas ¿No? ¿Genéricas? Si O sea que Los dos Hoyitos son iguales ¿Ah, no? Si Lo lamento Yo no en mi época Muy infantiles Pero 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 Les pido Les pido Si escriben Y son zurdos Con buena ortografía Porque si no Van a decir Ah nomás Es que lo escribiste bien Porque eres zurdo Pero bueno En este caso Como pueden ver en las pantallas Tenemos el Extreme Sea Awakened De Gotenks 3 ¿No? Técnico Técnico Técnicamente ¿No? Tecnología Tecno 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 Este bueno Esta carta De entrada nos trajo Como de sorpresa Porque pensábamos Que iba a venir Yanemba Primero Si Y la verdad es que Yo casi muero de un susto Que fue una gran sorpresa Para mi Ok Este No la verdad es que O sea Según esto Por cuestiones de Japón Y Shalala Pues se supone que nos iba a tocar Yanemba No nos tocó Yanemba Nos tocó Gotenks 3 Lo cual está bien Porque Tenemos un Extreme Sea Awakened Para sacar 30 piedras Correcto Recuerden ahorrarlas Ya viene el aniversario Ya casi llega Ya casi está aquí El aniversario Dios mío Estoy muy emocionado Oh si No si Este Tengo bastantes piedras ahorradas Como pueden ver en mi pantalla Yo no El no Entonces tiene su cuenta alterna En la cual haremos summons Correcto Y yo en mi cuenta real Haré summons Ah si Summons Pero bueno En este caso El Extreme Sea Particularmente Gotenks 3 Si Es algo muy bueno Porque hay pocas unidades líderes de tech Así como Acá Remamalonas Acá Arriba no va Acá remamalos Este Perdónenlo Entonces Estamos muy emocionados Porque grabamos otra vez Correcto Y otra vez se ponen nerviosos Porque ya no saben que hacer Yo no sé que hacer Digo pendejadas Susurdo Entonces en este caso El Elite Skill De Gotenks 3 Que es una de las cosas importantes De esta unidad Es No a super Si mal no recuerdo Puedes checarlo en tu teléfono Ah lo puedo checar Digo digo O sea parece que no digamos pendejadas No La verga No Ya saben que Mejor que se vaya Ya a trabajar a otro lado Yo abro mi canal De De zurdos De De gente especial Leyenda Zurdos Zurdos Y entonces muchachos Vamos a recortar mal Este episodio No Porque no alcanza a ver Donde estaba el pilo Me corté la ceja Bueno En este caso El Gotenks 3 De Extreme C Es tech Más 4 de aquí Cualquier tech Y HP Ataca y defensa 100% Eso chingando Está súper súper bien Para Clash Particularmente Para Ese Algún equipo De super tech Para algún Extreme C O para Super Battle Road Si no tienen líderes Es una súper 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 buena opción Este También Le cambiaron el pasivo De posiciones ¿Cuál es? Ataque 140% Cuando hace super ataque Y defensa 70% Si Es 11 de aquí o menos Como saben Los Gotenks Siempre quieren sacar El 11 de aquí No el 12 Para que saquen más daño Y para todo esto Entonces Le metieron un poquito más de defensa Cosa que está Bastante Bastante bien ¿No? No sé Creo que honestamente Es una unidad Que yo he usado muy poco Yo también No Pues La verdad Tengo buenas unidades de tech Entonces No es No es una unidad Que Que me servirá mucho Pero creo que ahora Tiendo Teniendo en cuenta Que es Líder De más 4 y 100% De tech Está chingón Porque entonces Ya puedo combinar Varios Extremes Y varios supers Si Y pues su pasivo Yo honestamente Nunca me peleo mucho De si hace 12 de super ataque 11 o 10 Ok Pero Pues Eh Meh Se rompió Windows Ahorita No pero O sea No sé Este No sabes No sabes No sé O sea La verdad Es una unidad Que No sé siquiera Si voy a seguir usando Ok Pero fueron 30 piedras Correcto Eso me da felicidad Correcto Una de las cosas Que está pasando Con estas unidades Por ejemplo Es Cuando pasó lo del Strength Go Geta Del Strength Go Geta Estamos muy jodones Entre las dos Este Strength Go Geta Con el de intelecto Ajá Todos ya están usando Ahorita el de strength Por todo el Pasivo que tiene Más daño Ah pero es que ese Go Geta es chingón Y también acá Acá el de físico Ya quedó totalmente Rezagado Hasta que tenga Extreme C Ajá Y ahorita el de tech Es mejor O sea es mucho Mucho mejor Es que tampoco Es que no uso Mucho No Ninguno de los dos Los uso mucho Pero para algún equipo De Fusions De 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 Sibiling Bond No es cierto De youth De Majin Bu Saga Ayuda mucho Para los Super Bowl También hay un chingo Va a ayudar mucho este Sí Majin Bu Saga De entrada No hay mucho de tech Y hay varios de agilidad Contra los que vas Entonces tener un hueco Aparte con defensa Ayuda mucho Este De Hybrid Saiyans Bueno siempre ayuda a tener Este tipo de unidades De hecho es mejor Llevar este vato ahora Que el otro Porque no hay muchas opciones De hecho En 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 eso En eso Te leo Este Como pueden ver muchachos Estamos muy felices Estamos muy desmadrosos Porque hace mucho Que cállate Indesil Te voy a morir Bueno Este Super Power Road Les voy a decir De Super Power Road Ya lo escucharon muchachos Y no es zurdo Este Extreme Sea Awakened La verdad está más complicado Que los anteriores Sí Sí se pone acá Bien pinche loco El Gotenks Sobre todo Los últimos tres niveles Los últimos tres niveles Lo que es 28, 29 y 30 Están más heavy Sí El 30 está complicadito Yo me llevé Un equipo De Super Intel Pero sigue Seguí un muy buen consejo De mi gran amigo Alejandro Aquí Presente A mi lado El cual era Yo quiero confetir Estás pendejo Si quieres que lo voy a poner O sea Por lo menos este mes Va a ser la edición Más sencilla Que te Que te fijes Ya ve muchachos No los quiere No 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 muchachos Ustedes ya me estuvieron Que Que lo entienden Y que aceptan Y que nos van a esperar Y la verdad Estoy muy agradecido Por eso Este Que Que Ay este pendejo Que chido la verdad Que 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 nos están Apoyando En esta etapa Donde Pues tengo que chambear Y pues Hay poco tiempo Para editar Y para grabar ¿No? Yo no soy zurdo Wey Aparte lo estás haciendo mal ¿Por qué? Porque así no se toma el violín Ajá Ah es que eres zurdo Perdón Es que yo Es otro violín Yo lo toco para afuera Yo lo toco para afuera Es así Es así Pero bueno Yo si tomé clase de violín Estúpido Ahí está Pero bueno Yo soy derecho Bueno Entonces El consejo que seguiste fue El consejo que seguí fue Usar Mi segundo líder No era Gogeta Si no Era otro Gohan Niño Intel Obviamente ¿No? El LR Sí Gohan Niño Intel Hay otro Gohan Super Saiyajin 1 Intel Bueno No voy a llevar eso ¿No? Ok Tampoco otro Gohan Niño Como el LR Correcto No 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 Gohan Super Saiyajin 2 Intel LR Ok El de Kamehameha El de Kamehameha Y me llevé a Goku Vegeta LR Vegito Ok Todos esos Intel Para Y obviamente con el otro Con el otro líder Me está faltando uno ¿No? Sí Sí Lo voy a revisar Yo no me acuerdo quién era Yo mientras Les cuento que me llevé Me llevé Como pueden ver Hybrid Saiyajin Primero Este Solo era para Gohan Para un poquito más de defensa Ataque Pero ya después del 20 Como que se me complicó Entonces cambié a intelecto Pero yo hice la estupidez De no cambiar Este Unidades que cambian orbes Para hacerlo un poquito más rápido Este Por ejemplo Un Goku Intelecto Que cambia de agilidad A intelecto Este Los fantasmitos Se me olvidaron No llevo el 3 instinto O sea Me llevé en realidad A Picoro LR Rainbow Es que tiene 20 de dodge El mío Entonces es como O sea pero Este Entonces es como Ese tipo de unidades ¿No? Eh Y la verdad Es mejor Acabar lo más rápido posible El evento O sea Es Pega muy fuerte el vato Este En un super Que no tengas la ventaja Con youth Si te está bajando un chingo Si Entonces Si la verdad es que Tienen que apostarle Principalmente a que Los golpes Sean hacia En algún punto Hasta cierto punto Si entraría Goku Goku Vegeta LR Bellito Pero Ya después Yo creo que Del 20 en adelante Le tienen que pegar Ya sea A Goku Jr A Gotenks O a Gohan LR Así es Porque si no Si se pone bien 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 Y ahora si Y ahora si que Digo aquí La idea es El Gohan Que tengan Más subidos Si tienen Más subidos Huevos No No me falta No No O sea Era Gogeta Era Goku Vegeta LR Este Ultra Instincto Gohan LR Este Gotenks Y Goku Jr Ok Y él es Gohan LR No le faltó Este Creo que nos estábamos Contando A mi Y al Gohan LR Que había dicho Al momento Claro Entonces la idea Ahí justo De este evento Por mínimo La estrategia Que les damos Es Los dos Gohans Obviamente Que peguen siempre Pero guarden La mayoría De las orbes Siempre Mientras más orbes Más va a pegar Gohan LR Y por ende Mucho más rápido El evento Y si saca Un crítico Mejor Entonces Si encuentran Por ahí Un Gohan LR Amigo Que sea Rainbow Atásquenlo O dos caminos Y sin ningún problema O sea Sin ningún problema Pero es un evento No tan difícil Como los primeros Extremes Como el de Goku Super Saiyan 3 Ah Está bien perro Bien heavy O sea La verdad Está muy perro Pero O sea Si está complicado No O sea No está tan fácil Como los anteriores No está tan complicado Como los primeros Pero Está Está interesante Está padre La verdad es que Hacía rato No me Te divertías No me divertía En un Extremity Awakened La verdad Perdió mucho Perdió un par de veces Sobre todo en el 30 Pero me daba mucha risa Porque Mi Ultra Instincto Se transforma Y entonces Acá sí Va a recibir tres ataques Esquiva uno bien Esquiva dos bien Y de pronto Bolas Le peguen yo Bueno mames Para eso te traje Pero pues No siempre se puede No siempre hace su trabajo Entonces es muy molesto Pero Si sacaron Pero la verdad Está chido Al Goku nuevo Al intelecto Obviamente Líder O sea Es como un must En ese sentido Si hicieron ese summon Que les recomendamos no hacer Correcto Y le salió el Goku Intel Usen a ese vato Usenlo Y si sí Debe ser mucho más fácil Muchísimo más fácil Yo creo que sí Entonces este Pues 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 Oh Diablos Ahora de qué hablamos Eso es realmente Lo primordial Un poquito de update ¿No? ¿Qué piensas del cuarto aniversario? ¿No? ¿Qué va a venir? ¿Cuáles son tus? ¿Mis expectativas? Es correcto Tener tiempo para poder hacer Todo lo que viene Porque voy a estar trabajando En un momento Y me va a dar mucho coraje No poder hacer todo Aparte donde estoy actualmente Pues hay zonas donde no hay internet No hay señal Y nos habilitaron ahí una 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 consola de internet Me pongo una cuenta de internet Solo para Para el equipo Y este Y está chido Pero tengo que mantenerme En una zona específica De De lugar Entonces no No puedo ir ronando por ahí ¿No? Felizmente Ok Pero me puedo desaparecer Así Ok ¿Dónde está Frank? Y yo jugando Y no Nadie lo ha visto Pues se pasa tres horas Y yo jugando Bueno Un poquito como de update Que les podemos dar Del cuarto aniversario Vienen varias sales Sí Varios Ahora un dinero Si quieren gastar Y pueden Ahorren como mil quinientos pesos Pásenme su cuenta bancada ¿Sigues? No ¿Sigues? No Pero más allá de eso Este Más o menos A lo largo de todo el aniversario Van a dar ochocientas piedras En la cien total De todo el mes Que va a ser Entonces Bastante buena cantidad No tienen que gastar Mucho en dinero Sin embargo Valería la pena al inicio Para los homos de Goku y Vegeta LR ¿Qué más? ¿Qué más? Recuerden que la segunda parte Del aniversario Viene con El LR De Baby Vegeta Y el LR De Goku Pan Trunks Este Las unidades están chidas Los líderes de categoría Como tal Creo que no tanto Pero como unidades Están muy padres Los super ataques Están padrísimos La verdad No Si Entonces Ponderen O sea Se Piensen consigo Consigues mismos Pregúntense ustedes mismos ¿Qué prefieren? Si a Goku Y al Vegeta LR Super Saiyan 4 Que yo digo que la verdad Son lo más chingón O al Baby Vegeta O Goku Pan Trunks LR Ahora Esos banners De Baby Vegeta Y Goku Pan Trunks Son banners de LR Entonces Vienen otros LR Ahí metidos Correcto En los de Goku Y Vegeta Super Saiyan 4 El único extra LR Que vienen Gogeta y Vegito Es Gogeta y Vegito O sea Goku, Vegeta, Gogeta Y Goku, Vegeta, Vegito El Intel y el físico Entonces Pues Decidan Que prefieren Si quieren arriesgarse A ver si les sale Un Vegeta Un Majin Vegeta LR En el otro banners O demás En este aniversario Si amigos Si si gasten piedras Así es Pero Piensen en que quieren gastarlas O sea No se vayan a que Ni si no me salió Pues güey Deciste un banner diferente Pues obviamente no te iba a salir Entonces piensen en que quieren gastar sus piedras Que personaje quieren Por ejemplo En este caso El banner de Vegeta L De Vegeta Super Saiyan 4 LR Tenemos entendido que viene con Vegeta Super Saiyan Dio Super Saiyan Evolution Correcto Viene con Freezer Que se transforma Y viene Dicen por ahí Que alguna unidad Van a quitar Para poder meter Al nuevo Vegeta físico Que se transforma Entonces no sabemos realmente Si van a quitar el Evolution A Freezer O a alguien más Por ejemplo Goku Viene Con Obviamente Viene Vegeta Super Saiyan 4 Agility Etcétera Y del otro lado Goku viene con el Goku Super Saiyan 4 Strength Viene con el Goku Que se transforma Viene con ¿Quién más viene? Gogeta Jiren Freezer De Resurrected Warriors Jiren Freezer Freezer Intel Yo la verdad Prefiero el de Vegeta Porque aparte vienen Turles Aparte Vienen Turles Entonces eso Y si quieren más LR Por ejemplo En mi caso Lo que voy a hacer yo Es gastar una tanda De cada uno Nada más Para mi cuenta Original Y lo demás Lo voy a ahorrar No para el de Baby Vegeta Y el de Goku Sino para Keri Karifra Que viene Justo después De Baby De Goku ¿No? Desde Goku No 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 Porque Es una mejor unidad Posiblemente Vuelva A las Bueno Las cosas Las monedas Ahí este Broly El nuevo LR Que salió hace poco En global Entonces yo quiero Esa carta Hacia la Huevo Quiero a Keri Karifra Quiero hacer Un pinche equipo Marrano de Joint Forces Así como A la verga Quiero un equipo Chido de Universo 6 Entonces Yo Voy a ahorrar Las piedras Para eso Yo les recomiendo Si van a ser De LR Sáltense Hacia el de Keri Karifra Es mejor carta Y aparte van a venir Baby Y Goku Y Goku Pan Trunks Trunks Si La verdad es que Ponderen 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 Que es lo que quieren Y ahorren para eso Pero justo Empezando el cuarto aniversario Ya es momento De gastar piedras Nos van a estar regalando Bastantes Que habéis dicho 800 800 En total De todas las celebraciones Está muy chingón Si Y Pues Por ejemplo En mi caso Yo que soy fan de Vegeta Obviamente me voy a ir Por el banner de Vegeta Correcto Si ustedes son fans De Keri Karifra Pues espérense Que salga El banner De Keri Karifra Si quieren aventarse Uno O una tanda De cuatro Está bien Pero Si ustedes Prefieren Cierta carta Pues aguántense Correcto O sea No se desesperen Chavos Por ahí Por ahí He visto últimamente Como un par de videos En internet Que dicen Ah bueno Es que Gastas o no gastas piedras O que es lo que viene No se que Yo creo Yo les recomiendo Honestamente Sigan su corazón Siempre Si Siempre ahorren piedras Para los banners Que sepan Que Les van a gustar Claro No o sea Yo si se acuerdan Cuando vino el Vegeta Físico Que se transforma Pues me chingué Como 300 o 400 piedras En eso Porque era el que quería Y no le salió Y no me salió No Cuando vino el de Broly LR Pues ese chingó 300 piedras Y no le salió Echa un poquito más Creo que más Más Con 350 Vale Más o menos Entonces Pero justamente Uno ahorra Para esos banners Uno ahorra Para los banners De las cartas Que a veces salen A veces no Pero Justamente ahí es Donde tienes que apostar No le apuestan A cualquier banner Pendejos Si no No lo hagan Pero bueno Eso es un poquito Como así Lo que haremos Tal vez En el cuarto aniversario Si Vayan narrando piedras Vayan asaltando gente No Vayan Vayan consiguiendo dinero Métense el chavo En medio tiempo Y consigan dinero Echenle ganitas Si chavos De verdad Este No Si todo Ah todo Si todo Echenle muchas ganas Porque de verdad De pronto Nos preguntan Que si jugamos Que si somos Free to play Y demás No No lo somos Por como Décimo sexta vez No lo somos Cuando hay chance De comprar Compramos Pero en realidad Si tampoco No nos gastamos Si no 15 mil pesos En pesos mexicanos Ni siquiera mil O sea Si hay una cel de 32 piezas 150 pesos Ok No me compro una pizza Y compro Si 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 En vez de comprar Tres pomos Compro dos Si Si Bueno Cada quien Bueno yo compro Cuatro hilos Pero bueno Es un desir Chavos Entonces Ahorrar piedras Es justamente Para los banners Que uno quiere Y si tienen Un poquito de dinero Y les gusta mucho El juego Pues inviertanle Al juego también Es como comprarse Un videojuego Correcto De hecho es más barato Si Y si están jugando Todo el pinche día Como yo Pues vale la pena ¿No? Invertirle tontito Pero bueno muchachos Esperemos que este video Les haya gustado Que el extreme Si lo hayan gozado Un poquito Si les gustó La voz corría de Frankie Y la voz no escuchada mía Por autoestima Denle un like Si se les complica mucho Y tienen problemas Nos pueden escribir En los comentarios Y les echamos la mano También nos pueden escribir En Instagram Pueden escribir En Instagram Y nos mandan Screenshot De sus personajes Y les damos Tips Y bueno muchachos Denle like al video Suscríbanse al canal Comenten y compartan Y de nuevo Y ahora si Y ahora si Porque hace mucho No lo hacemos Pero como siempre ¡Ahorren piedras! Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!